No, pobrecita Peña, chica. A ver, es cierto que Moria le dijo te vas, Moria le echó al aire. Le dijo te vas, te vas, te vas, sinvergüenza y no sé qué otra cosa más. Estamos hablando de Sofía Gala ya hace bastante más de un mes, ¿no? Cuando se peleó con Moria. Sí, bastante, sí, como dos meses. La cuestión es que ya volvió nuevamente a Malas Muchachas. El programa salió ayer, fue el último de la temporada, está volviendo en el mes de marzo. Y vamos a ver la reconciliación entre madre e hija después de todo lo que se... Hubieron lágrimas. Sí, después de todo lo que dijo Moria, porque en realidad dos veces habló nada más Sofía Gala, que fue con nosotros y fue muy clara y muy condutente en sus dichos. Pero estaba, ¿viste? Dolida por las cosas que había contado Moria acerca de ella. Igual esto dura hasta que alguna de las dos cuente una historia de la otra. Pero quizá queda como precedente para que ella atienda el teléfono y no llegue tarde. A veces, a veces, vamos, dale, vamos a escuchar la noticia. Hola, hija, te voy a dar un beso. Hola. ¡Qué depresión! Yo sabía que venía de la partida inmunda de besos. ¡Qué momento! ¿En qué estuviste pensando todo este tiempo, Moria? Desde que te amigaste con Sofía hasta hoy, ¿qué estuviste pensando? ¿Qué te rondó la cabeza? Es una sensación extraña. Estuve angustiada cuando me reconcilié, porque dije, uy, lo que me perdí. En este caso, no me di cuenta de lo que le había hecho sufrir. Dije, qué fuerte. ¿Cómo puede una madre hacerle daño a su hija? Y bueno, eso me provocó angustia, porque nunca pensé... Ella me dijo que la pasó muy mal, y ese hecho llorando, obviamente que a mí me lastimó. Yo no pude creer, cuando hablamos, que ella le había provocado tanto dolor. Y desde ese lugar, por supuesto que me lastimó. Dije, qué lástima que me perdí dos meses de no ver a Elena. Te pido perdón. ¡Qué maldada! Nunca la tomé como rehén de nada, ni tampoco le puse condiciones para nada. Se crió con más síes que noes. Entonces, tal vez ella ahora me esté reclamando los síes que yo le puse, y quería más noes en su vida. Yo no te estoy reclamando nada. Ya pasó el tiempo de reclamo. Por eso, más allá de la pelea y de todo, yo siempre estuve segura, porque había gente que me decía, se enloqueció, vas a seguir hablándole, no sé qué, de acá a allá. Y yo a mi mamá, el famoso perdón que uno tiene que hacer con los padres en un momento, ya pasó. Yo a mi mamá ya la perdoné hace muchos años. Lo mejor era esperar y tratar de recomponer la relación de un modo donde, viste, él habla, el hablar y el conflicto de lo que te molesta del otro siempre va a estar ahí. Entonces, yo creo que lo importante es que, la verdad que la familia es lo único que uno tiene, viste.